Nunca destinaron a nadie tanta mano de obra en posición de enemiga, ni en posición difamatoria. Nunca destinaron a nadie tantas operaciones como en mi contra. Ni siquiera ningún personaje de derecha nefasto. Eso es totalmente llamativo, totalmente llamativo. Jamás destinaron tanto nivel de mano de obra opresiva contra ningún personaje de derecha nefasto. Lo emplean contra mí que soy de izquierda. Y todavía quieren justificar el marco operativo.